la próxima vez que vengamos se tuvo que marchar se tuvo que alicante sin poderlo remediar de vez en cuando nos llamaba con el ojo dorcido con una pena en el alma que alicante se había ido oye pero lágrimas y lágrimas lloró porque alineó su corazón oye lágrimas y lágrimas lloró porque alineó su corazón oye lágrimas y lágrimas lloró querido primo yo te digo vente pa' madrid que quiero que vuelvas pronto mamá vente pa' madrid porque aquí está mi compadre a todo vente pa' madrid y mi compadre José Miguel en Machuca vente pa' madrid vente pa' madrid vente pa' madrid ¡Vamos, amigos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, amigos! 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 ¡Vamos, amigos!